Y en estos 20 años que estamos celebrando aquí en En Boga, me ha encantado tener las chicas, de verdad, qué maravillosas, cada una tiene algo especial y queríamos compartir con ustedes justamente esta velada hermosa en la que estamos celebrando por todo lo alto en los 20 años de En Boga. Pero antes de terminar, vamos a ver un video de nuestros directivos. En Boga es uno de los programas íconos de Telerama. Ha crecido junto al canal y hoy es una ventana para todo el sector empresarial. En Boga ha sido una revista empresarial que se ha enfocado en el apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas, sean estas nacionales o multinacionales. Esta revista nos ha permitido apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos y en la difusión de los mismos. Felicidades de nuestros 20 años. Vamos por más. Telerama había un nicho. Ningún otro canal tenía un espacio dedicado a las empresas, a los eventos de las empresas. Consecuentemente, al explotar ese nicho, para Telerama fue fundamental. Han sido 20 años y espero, Dios mediante, sean 20 años más de este excelente programa de Telerama. Para nosotros En Boga siempre ha sido un caballito de batallas. La ventana abierta y la oportunidad para tener aquí con nosotros a todas las corporaciones, a todas las empresas, a los empresarios, a los emprendedores. Realmente una oportunidad muy grande para ellos y para nosotros compartir En Boga a lo largo de estos 20 años. El programa En Boga es prácticamente uno de los hijos mayores del canal de Telerama que surge justamente hace 20 años de la idea fundamental de sus directivos. Quienes concibieron este tipo de programas es el primer noticiero empresarial del Ecuador y creo que es uno de los pocos o el único que ha mantenido durante estos 20 años esa hegemonía, ese liderazgo y esa visión que es mostrar el lado empresarial. Recordemos que acá en Ecuador los noticieros nos encargamos de otro tipo de informaciones, noticias, pero En Boga ha sido el patrón para manejar todos los temas que tienen que ver con las empresas, con las industrias, el crecimiento, el desarrollo, la innovación. Es increíble que han transcurrido 20 años y me siento muy orgullosa de ser parte de este crecimiento del programa En Boga. Desde mi departamento siempre hemos cuidado de que En Boga vaya con una línea fresca, con dinamismo, pero siempre cuidándose esencia y su logo y eslogan. Lo nuevo no es estar en todo, es estar En Boga. 20 años que dan inicio a un nuevo periodo de metas y muchas proyecciones a nivel empresarial. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.